George Rivas llegó su último día en el pabellón de la muerte en una cárcel de Texas. En entrevista con Univision, la última de su vida, narró los detalles de cómo planeó su fuga junto a otros 6 reos hace 12 años, por lo que pasaron a ser conocidos como los 7 de Texas y lo que sucedió después. Rebeca Suárez habló con él y nos presenta el relato. A través de un cristal en el pabellón de la muerte, George Rivas, el autor intelectual de la fuga de una prisión en Texas, nos confesó su plan de escape. Estaba mirando en el espejo y dije, ¿sabes qué? No voy a morir en la penitencia. En solo días, Rivas seleccionó a 6 reos que podrían ayudarle y esperaron la hora oportuna. Cuando se fueron todos a comer, ya estamos solos con este oficial, el supervisor, lo agarramos atrás, lo tiramos al piso, lo quitamos la ropa, lo amarramos. Usaron los uniformes para pasar desapercibidos y el 13 de diciembre del 2000, los 7 de Texas escaparon de la prisión Connelly. Para obtener dinero y municiones, robaron esta tienda de artículos deportivos en Northern Texas, en donde, de acuerdo a Rivas, el oficial Aubrey Hawkins lo confrontó. Cuando él me empezó a tirar esos balazos, eso es mi culpa, yo tiré tres más. Y eso es donde yo digo que es mi culpa, que lo maté, que así se murió con esos tres balazos. Hoy en la unidad, Hansbio se preparó diligentemente la ejecución y al reo. Se encuentra tranquilo, nos dice este vocero de la penitenciaria, y dice estar preparado para enfrentar su condena. ¿Estás listo para morir? Sí, sí. Yo sé que no es tanto muerte, yo sé que este cuerpo se muere, pero el espíritu todavía sigue. El método de ejecución en Texas es a través de una inyección letal. Se espera que los químicos hagan efecto entre 7 a 8 minutos. En Hansbio, Texas, Rebeca Suárez, Univisión.